Hola amigos, estamos en Palomar. Las vías que vienen de Caseros. El paso a nivel Marconi. El objetivo de mi visita es el cerramiento de la zona de vías en el Palomar. O sea, esto corresponde a la línea San Martín, no sabía. Bueno, está instalando muro de hormigón con reja superior en el terreno a nivelar y con patatas. Retiro de malezas e interferencias. Tramo de entre los pasos a nivel Rosales, la avenida Rosales y Marconi. Marconi es esta avenida que está acá. Esta avenida, bueno, vamos a por acá. Y acá están las vías. Muy bien. Estas son las vías de Trocha Ancha. La avenida del ferrocarril de San Martín. Bueno. Que después se une allá en Aedo, con el Sarmiento. Y después comienza el Aedo-Temperley tan conocido. O sea, sigue hasta Aedo. Conecta Aedo. Acá pasan trenes de carga. Bueno. Después en Temperley sigue. Sigue hasta para el lado de... Si no me equivoco y corríjame, por favor. Sigue hasta Bosques y después en Palma con el ramal que va a La Plata. O sea, que es una... Esta vía es muy importante. Y según escuché dicen que lo iban a hacer o lo van a hacer también para pasajeros. lo cual sería muy bueno porque pasa por zonas estratégicas y va a dar servicio a la gente que bueno por ahí uno para evitar un ejemplo de de ir al lado de... Bueno, el Aedo-Temperley te evita dar toda la vuelta hasta Constitución. Bueno. Tomás Aedo-Temperley y cortas camino. Y acá también. Vos de Aedo podés ir hacia Caseros y utilizar la línea San Martín. Bueno. Encerramiento lo están haciendo. Eso es lo concreto. Así que... Bueno. Quería mostrar esta obra. Quería avisarles que hoy es un día lindo. Estoy recontra abrigado porque hace frío. Y... Bueno. Está bien que está el solcito lindo hasta ahora. Y quería manifestar que a veces no estoy activo en el canal porque no puedo, no tengo tiempo de hacer muchos videos. Así que los videos cortos que me han pasado me los pasó un amigo fanático del Belgrano Sur como yo. Y en cuanto pueda, bueno, voy a grabar el Ramal M y volveré para la zona del Ramal G. así que por favor denme una mano con las suscripciones que... eso... me... me ayuda mucho a mí. Me ayuda mucho. Me ayuda mucho al canal. Ahora, bueno. Vine a ver esto. que es muy importante. Muy bien. Así que... que bueno, amigos. nos muestra un poco más la zona. Ahí está la vía. Ahí arriba, ahí se puede apreciar, ahí se... peligro, ferrocarril. bueno, está todo bien señalizado. Se ve... allá se ve parte del bloque de hormigón. que han colocado acá que han colocado acá Marconi sentido hacia caseros. Muy bien. Amigos, será hasta el próximo video. Y bueno. Suscríbanse. Y bueno. Y le agradezco de corazón. Todos los comentarios. Queda poco. En la manera posible iré respondiendo. Así que... Disculpe la molestia si no respondo. Me encantaría de responder todos los comentarios pero no puedo hacerlo. No me da el tiempo. Sinceramente. Lo digo de corazón. No, para que vengan algunos... No sé por qué lo hacen y... Insultan. Descalifican. Y bueno, eso... Como digo. No me andaba preocupando. Total. Un botoncito ahí. Eliminar comentario y listo. Chao. Así que... Eso para los que... Hacen comentarios inapropiados. Y los que hacen buenos comentarios. Le agradezco de corazón. Que siempre están ahí pendientes de los videos. Muchos seguidores son... Del grano sur. Voy a estar en los ramales. En el M. En el G. Voy a volver. Así que... Disculpenme si no puedo. A veces uno no tiene tiempo. Yo solo digo que... Esto es mi hobby. Así que... Bueno. Quería comentar eso. Que sepan disculpar las molestias. No puedo responder todos los comentarios. Pero que los leo los leo. Y son muy buenos. O sea... La mayoría de los comentarios son positivos. Y eso es lo bueno. Lo negativo se desecha. Bueno. Ya me fui de contexto. Y lo importante era hablar de esta vía. Que bueno. Es muy importante. Esta vía. Ahora filmo un poco el cerramiento al lado de afuera. Y finalizo el video. Acá está el cerramiento. ¿No? Acá está... Presidente de ERKI. Hay 400, 500. Hay como una placita. Juegos. Juegos. Iluminación. Está muy cuidadito. Muy lindo. Muy lindo. Acá está el cerramiento. Creo que se llama tipo New Jersey. Algo así el cerramiento. Ormigón. Y así todo hasta Avenida Rosales. Ah. Ahí viene un tren. Bueno. Esto sería maravilloso si pasó un tren. Y capturar la pasada acá. Escuché una bocina. Y no es bocina de camión y de colectivo. Aguarden. A ver si lo puedo enganchar justo. Esto vendría... Sería lo perfecto. Lo que me encantaría ver. Me voy hasta el paso a nivel. Ahí. A ver si engancho el tren. Amigos. Esto. Es algo. Que no sé. Como una bendición. Justo viene casualidad. Y puedo enganchar un tren carbonero. Ahora hago otro video nuevo. En todo caso. Pero miren. Que lindo. Paso a nivel Marconi. Que lindo ver esto. En serio. Hay gente. Cada cual tiene su gusto. Cada cual tiene su gusto. Pero a mi me encanta. De hecho. Me encanta. Sinceramente. No sé. Fue un regalo. Que junto en este momento. En todo. Si. Vení de casualidad. A ver como está pasando el tren. O sea. Ah. Me voy recontento. Se le становится un tren antigaley. Feliz. Bueno. Este es el tema es en San Martín. Acá no manda, cero. Bueno, amigo. Una belleza, ¿eh? Me voy recontento. Pero recontra contento me voy. Saludos. Y que tengan un día muy exitoso. Suerte.